Hola familia La Playa TV, un gran saludo para todos ustedes, Raúl Alejandro cantó desde un balcón en Puerto Rico y causó furor durante las fiestas tradicionales. El exponente del género urbano sorprendió a sus seguidores con un concierto gratuito en el que reveló importante colaboración y cuando se estrenará su próximo sencillo. Raúl Alejandro nuevamente sorprendió a los habitantes de Puerto Rico como hace unas semanas lo hizo Bad Bunny con un show gratuito que causó revuelo en las redes sociales. El zorro apareció en la isla para ofrecer un concierto con entrada libre en el que anunció su próximo estreno musical. El reguetonero reunió a miles de personas en el marco de la SAMCE, las tradicionales fiestas de la calle San Sebastián en San Juan de Puerto Rico. Allí se presentó desde un balcón junto a algunos bailarines y reveló que el trap 7 será su nuevo sencillo en colaboración con Daddy Yankee. A través de varios vídeos quedó registrado el momento en el que Raúl Alejandro Ocasio Ruiz más conocido como Raúl Alejandro compartió con sus seguidores algunas de las canciones más exitosas como Todo de Ti, Yo Mato por Ella, Party y una pequeña parte de cómo suena lo nuevo junto al rey del reguetón. En poco tiempo se podrá escuchar el trap 7 una canción tributo al reguetón el cual ha marcado la vida de Raúl Alejandro llevándolo a convertirse en uno de los cantantes más importantes y reconocidos de la industria musical y del género urbano. El sencillo hace parte de su reciente y tercer álbum de estudio conocido como Saturno. Esta obra musical tuvo fecha de lanzamiento el 11 de noviembre del 2022 y está conformado por 18 canciones. Las reacciones en las redes sociales sobre la aparición de Raúl Alejandro en la Sanse dejaron comentarios como los cantantes boricuas son los mejores. Qué bonito acto de Raúl Alejandro. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario.